... ...música... ...muy buenas tardes familia, afilamos cuchillos... ...porque hoy le atacamos a todo un clásico de la gastronomía andaluza... ...una receta con mucha historia, ajuarina... ...pero nosotros le vamos a hacer una versión... ...el ajuarina de pollo y verduras... ...para disfrutar de buenísimas verduras que nos vienen... ...concretamente de Antequera... ...de una iniciativa cuando menos maravillosa... ...que son los huertos sociales. Los huertos sociales... ...están suponiendo un importante revulsivo... ...para mejorar la calidad de vida de numerosas personas... ...de nuestros municipios... ...hoy, queremos conocer de primera mano... ...el proyecto que se gestó hace ya algún tiempo... ...en Antequera, en la provincia de Málaga. Soy Juan Luz Reina, presidente de la Asociación de las Huertas Sociales... ...que se creó a iniciativa del 15M de Antequera... ...para presentar este proyecto al Ayuntamiento... ...la ubicación que tienen estas huertas... ...están casi en Penocasco Urbano... ...un terreno que estaba abandonado... ...y cada uno cultiva lo que quiere, como quiere. Estos huertos, que se ubican al final... ...de la calle principal de Antequera... ...consta de alrededor de 30 parcelas... ...de 100 metros cuadrados... ...cada una explotadas... ...en régimen ecológico... ...en ellas, se ha implantado el riego por goteo... ...para el ahorro de agua. Soy Juan Álvarez, teniente alcalde del Ayuntamiento de Antequera... ...y bueno, aquí los criterios para poder ser adjudicatario... ...de una parcela... ...es principalmente ser desempleado... ...y con más motivos de larga duración... ...también, lógicamente, que no se tenga... ...otra propiedad agrícola propia. Los productos de estos huertos... ...además de dedicarse para el autoconsumo... ...consumo de sus cultivadores... ...se dedican en un porcentaje... ...al Banco de Alimentos de la localidad... ...o a otro tipo de organizaciones sociales. Y así cumplen sus objetivos, huertos sociales... ...no sólo son, como yo les llamo con cariño... ...auténticos oasis culinarios que hay dentro... ...de nuestras queridas ciudades, dentro de tanto hormigón... ...pues nos encontramos verduras... ...sino que además cumplen una función social... ...pues nosotros vemos los ingredientes... ...y ya estamos tardando en empezar a cocinar. Pechuga de pollo, patata, pimiento verde... ...pimiento rojo, cebolla, tomate, ajo... ...setas de temporada, pimentón dulce y laurel... ...y harina. Pues familia, vamos a empezar... ...ajo harina, una de esas recetas típicas... ...yo la primera vez que lo probé... ...y que lo cociné fue en Jaén, en las harinas de Jaén... ...pero cómetelo, cómetelo... ...lo que trata es de acercar toda Andalucía... ...de demostrar que tenemos una gastronomía... ...no mucha gastronomía... ...tenemos que defender nuestra gastronomía como única... ...que después vamos por ahí... ...y la unión hace la fuerza... ...y entonces vamos a coger... ...unas buenas verduras que nos encontramos... ...en un maravilloso huerto social que hay en Antequera... ...preciosa localidad, precioso municipio que hay en Málaga... ...el que no lo conozca ya está tardando... ...y coger y hacer con esas verduras... ...una receta típica de Jaén como es el ajo harina... ...pues es lo que vamos a hacer... ...eso vamos a preparar hoy en cometerlo... ...y además, decía visitar Antequera... ...si no conocéis el Tolcal de Antequera... ...es maravilloso... ...es de esas veces que estás en el medio y dices... ...qué poquita cosa somos el ser humano... ...te sientes pequeño al lado... ...en el Tolcal de Antequera te sientes pequeño... ...te das cuenta de lo que es la magnitud de la naturaleza... ...de nuestro entorno... ...bueno, vamos a empezar... ...receta que me pongo a hablar de Antequera y me pierdo... ...el mollete... ...burrapita... ...ay Dios mío, desayunante que da... ...ya, lo dejo... ...empezamos, empezamos que me pierdo... ...cacerola grande, ande o no ande... ...palajo harina, vamos a trabajar bien... ...todo prácticamente lo hacemos en esta cacerola... ...le damos temperatura... ...le echamos virgen extra, pero ya sabéis... ...no cualquiera, le echamos el mejor... ...y no lo digo yo... ...es el aceite con más premios... ...internacionales y nacionales a la calidad... ...y además amparado... ...por la denominación de origen de estepa... ...la más exigente de España... ...por eso es un virgen extra... ...verdaderamente extraordinario... ...lo estepa... ...ay, se va calentando el aceitito ahí bien... ...y nos vamos, pechuga de pollo... ...mirad, vamos a coger... ...muy poquito, eh... ...le vamos a... ...si vemos que tiene mucho... ...mucha hebra... ...se la quitamos... ...si vemos, eh... ...no hace pasar nada porque después la vamos a trocear... ...perfecta, como está... ...la vamos a utilizar... ...vamos a... ...tal cual está... ...la vamos a marcar entero... ...la vamos a sellar... ...no hace falta que quede perfectamente cocinada... ...porque después se va a seguir cocinando... ...pero en una segunda parte del proceso... ...lo que vamos a hacer ahora, mirad... ...las recetas de ajo harina... ...normalmente lo que lleva es el pollo... ...picaíto y se le echa por encima... ...y el pollo se cuece... ...a mí el sabor del pollo cocido me gusta... ...pero el sabor del pollo... ...con ese toquecito de aceite y de plancha... ...para mí está más rico... ...entonces lo primero que hago es... ...sello la carne... ...sello el pollo... ...la pechuga... ...y de esa forma... ...el pollo coge un sabor diferente... ...y la cacerola donde voy a seguir haciendo los ingredientes... ...también tiene un sabor diferente... ...plato a lavar... ...una vez que está cocinado... ...no lo pongo en el mismo plato donde estaba crudo... ...evitamos esa contaminación cruzada... ...coge otro plato... ...venga, este mismo... ...después para apartar... ...y mientras tanto... ...vámonos con las verduras... ...vamos a poner bien de verduras... ...mirad, todas estas verduritas que tenemos aquí... ...se las vamos a poner... ...como huele el pollito plancha, eh... ...qué maravilla... ...está dando un olorcito... ...vamos a ver... ...patata... ...pelamos patata... ...la patata... ...depende que patata... ...por ejemplo si estamos en época de patata temprana... ...incluso hay patatas que si laváis bien... ...lo podéis poner con cáscara, eh... ...no hay por qué pelarla, pero... ...como estamos haciendo la receta genérica... ...o sea, la... ...la tradicional, la de siempre... ...nosotros... ...la pelamos... ...y ya después... ...ya le pondremos nuestro toque cómetelo... ...toque cómetelo que como siempre... ...está apto a cambios... ...por favor... ...cambiar la receta... ...jugar con ellas... ...modificarlas... ...quitar y poner ingredientes... ...no hay nada escrito en la cocina... ...todo está sujeto a cambio... ...si todo estuviera escrito... ...no se irían creando recetas nuevas... ...y sin embargo se siguen creando recetas... ...se van... ...aunque las de toda la vida... ...esas ahí perduran, eh... ...esas son las que están ahí siempre... ...vamos a tirar... ...las pieles de... ...aquí las cáscaras de la patata... ...amador me encanta... ...alguna vez lo he comentado... ...me encanta cuando... ...estás trabajando en algún sitio... ...y ves a alguien que está haciendo así... ...y recogiendo... ...y dice... ...y dice... ...que ordenado... ...y hace así, así... ...chiquillo... ...no me hagas eso por Dios... ...pues vámonos... ...ya que lo has recogido... ...ya que lo has recogido... ...tira la basura... ...pues lo hay... ...quién lo hace, hay quien lo hace... ...de verdad... ...patatas lavadas... ...vamos a darle la vuelta al pollo... ...que lo estamos marcando... ...a ver... ...pechuguita entera... ...mira, mira, 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 mira... ...yo estoy poniendo pechuga de pollo... ...cinta de lomo... ...solomillo de cerdo... ...lo que queráis... ...la carne que más os guste... ...vamos a partir... ...la patata... ...mirad, le doy un corte... ...para que tenga base... ...para que apoye... ...para que no se mueva... ...y una vez que tiene base... ...corto... ...como si fueran unas rodajas más o menos de... ...un centímetro... ...más o menos, ¿eh... ...no hace falta... ...puede ser arriba o abajo... ...le doy unos cortes en este sentido... ...tengo patata frita ahora mismo... ...grande, grande... ...le damos aquí otro... ...y aquí otro... ...y una vez que lo tengo ahí... ...ahí... ...y ahí... ...mirad, dado de patata... ...tenemos patata cortada en dado... ...lo podéis cortar más o menos grande... ...lo ideal es no cortarlo... ...muy pequeño... ...ni muy grande... ...el objetivo... ...que se cuestan rápido... ...pero que tampoco se deshagan... ...que no se haga puré... ...la patata... ...por eso la corto... ...con el almidón se queda pegado en el cuchillo... ...por eso la corto un tamaño medio... ...ahí... ...tengo... ...en el fuego recuerdo... ...los pechugas de pollo... ...y las voy a sacar ya... ...pero ya... ...pero ya... ...voy a terminar la patata y saco las pechugas... ...y en ese mismo aceite que hay ahí... ...que tiene saborcito a pollo... ...echo las patatas... ...esta es una receta de esas... ...de las que mi abuela hacía... ...de las buenas... ...de las que dices tú... ...pero y con esto van a comer... ...10 personas... ...bueno que si comen 10 personas... ...y tanto que comen... ...y si hace falta... ...le ponen más patatas... ...y menos carne... ...cogemos... ...apartamos... ...veis que está cruda por dentro... ...porque después se va a terminar... ...pero ahí... ...ahí es donde cogemos... ...y hago así... ...vámonos a echar las patatitas ahí... ...y vamos echando patatas... ...la maravilla de los olores... ...en la cocina... ...el olor de la cocina... ...hombre sí... ...si estás cociendo coliflor... ...o brócoli... ...igual no... ...pero cuando uno entra a una casa... ...yo entiendo que... ...que los ambientadores huelen muy bien... ...pero el olor de una casa... ...que llegas a las 2 de la tarde... ...1 y media... ...una... ...y empiezas a oler... ...es olor a casero... ...a comida... ...a sofrito... ...es que ese olor es muy acogedor... ...es olor te... ...te dan ganas de... ...¿dónde está la mesa?... ...que me voy a sentar ahora mismo... ...y eso lo da la cocina... ...ese es el olor casero... ...vámonos... ...tenemos valletas preparadas... ...para la siguiente... ...voy a mover un poco las patatas... ...mira cómo se van dorando... ...olé mis patatas buenas... ...y que se vayan dorando... ...y añadimos... ...venga... ...más verduras... ...pimiento... ...pimiento verde... ...le quito el pedúnculo... ...apretamos aquí... ...o corto... ...cortamos... ...corto por la mitad... ...quito el exceso de semillas... ...que veis... ...este tiene poquitas semillas... ...no hace falta quitar nada... ...mucho de pimiento... ...esta parte blanca... ...buah... ...no pasa nada así que alguna... ...corto así... ...doy... ...un par de cortes... ...a cada pimiento a lo largo... ...y picamos pimiento también en dados... ...y ya... ...le añadimos... ...pimiento verde... ...a nuestra cacerola... ...quien dice pimiento verde... ...alabín alabán... ...alabín bombán... ...dice pimiento rojo... ...pimiento rojo que también le voy a poner... ...le quitamos igual tallo y semillas... ...los pimientos bien lavados... ...es importante lavar bien la verdura... ...alguna vez dicen Enrique... ...las verduras siempre que las vamos a poner... ...en el bodegón... ...del que la traigo... ...está lavada, eh... ...importante... ...incluso las patatas, eh... ...las hemos lavado... ...lo pasa que después... ...a mí siempre las patatas... ...me gusta darle ese golpecito debajo del grifo... ...una vez que están peladas... ...pimiento rojo que cortamos también... ...y que lo añadimos... ...atacamos a verduras clásicas... ...de toda la vida... ...que podemos encontrar en todos los huertos sociales... ...huertos sociales... ...que además... ...es una iniciativa decía al principio... ...cuando menos maravillosa... ...y es que... ...lo que más me gusta de los huertos sociales... ...es... ...que todas las personas mayores... ...que hay en los huertos sociales... ...comparten conocimientos y sabiduría... ...con la gente joven que también hay en los huertos sociales... ...y así no se pierde... ...no se pierde el campo... ...no se pierde esa maravillosa... ...esa maravillosa faceta del ser humano... ...de intercambiar con el campo... ...yo te quiero... ...tú me quieres y me das fruto... ...y me alimentas... ...cebolla... ...uy me he puesto muy... ...muy romántico ¿no?... ...cebolla... ...cortamos la cebolla... ...en dados también... ...el orden de las verduras... ...el que queráis... ...si ponéis primero la cebolla... ...antes que los pimientos no pasa nada... ...si ponéis los pimientos después de la cebolla... ...no pasa nada... ...vamos a hacer una receta... ...para disfrutar de la cocina... ...para invertir el tiempo... ...nunca perderlo... ...ole ahí... ...mira qué colores... ...qué colores... ...es que... ...es un auténtico cuadro... ...que me gusta por Dios... ...ole... ...vámonos... ...y seguimos rehogando... ...le damos... ...con la espátula bien... ...que se vaya dorando todo... ...mira, mira, mira, mira... ...bendita despensa que tenemos... ...y seguimos... ...tomate y ajo... ...le voy a poner ajo... ...tres dientes... ...por ejemplo... ...fileteadito... ...lo podéis poner también... ...si queréis entero y golpeado... ...en lugar de tres... ...si queréis cuatro... ...cinco... ...os gusta mucho... ...lo que queráis... ...pongo así... ...lo ponemos el ajito... ...y ahora... ...qué pasa... ...si añadimos el tomate... ...pero si añadimos el tomate... ...el tomate empieza a soltar agua... ...y entonces las verduras estas... ...no se terminan de rehogar... ...de ponerse así... ...con ese aspecto crujientita... ...bien sofrita... ...pues vamos a esperar... ...que se rehoguen un momento... ...las verduras... ...y continuamos con el tomate... ...y nuestro ajo harina de pollo... ...y verdura... ...cosa fácil... ...pero que queda muy rica... ...sellar las pechugas de pollo... ...en una cacerola... ...con aceite de oliva virgen extra... ...apartar y reservar... ...pelar y trocear en pequeños dados... ...las patatas... ...y comenzar a rehogarlas... ...en la cacerola anterior... ...incorporar los pimientos troceados... ...la cebolla picada... ...y los ajos laminados... ...y dejamos cocinar... ...unos minutos... ...continuamos nuestro recorrido... ...por los huertos sociales de Antequera... ...en la provincia de Málaga... ...donde estamos descubriendo... ...la infinidad de posibilidades económicas... ...y de ocio... ...que nos puede ofrecer... ...esta alternativa de autoconsumo... ...tan en auge en nuestra ciudad... ...hola, soy Margarita Conde... ...soy la presidenta de aquí de los huertos sociales... ...yo no tenía ni idea de cómo se trabajaba en el campo... ...y bueno, entre todos estamos aprendiendo un poco unos de otros... ...y además no sólo eso... ...que siempre le estamos dando al banco de alimentos... ...para que le reparta a las personas que tampoco tienen". Uno de los puntos fuertes de los huertos sociales... ...es la relación que se establece entre las distintas personas... ...que disfrutan de esta parcela... ...y en cómo se intercambian conocimientos... ...semillas... ...e incluso disfrutan juntos de sus verduras. Hola, soy Antonio... ...soy uno de los propietarios de los huertos sociales de Antequera... ...soy Albañil... ...y los compañeros antiguos veteranos que había aquí... ...pues ellos me van guiando... ...y año a año voy sacando mi propia cosecha. En el programa Cometelo... ...nos gusta comprobar... ...como cada día son más los municipios... ...que acogen proyectos de este tipo... ...porque dignifica el trabajo de los agricultores... ...y proporcionan excelentes verduras y hortalizas... ...con las que enriquecer nuestros platos. Enriquecer, dar color, sabor y salud... ...con las verduras a nuestros platos... ...mirad qué colorido... ...tenemos el rojo, el amarillo, el verde... ...bueno, ahora hacemos una cosa... ...o seguimos con el ajo harina... ...o preparamos... ...huevo batido... ...lo echamos... ...y nos hacemos un tortillón... ...mirad qué pedazo de tortilla de patata nos sale de ahí... ...por favor, pero nosotros estamos con el ajo harina... ...tenemos setas de temporada... ...cuando digo setas de temporada... ...no especifico el tipo... ...porque lo dejo abierto a la que tengáis... ...a la que encontréis con mejor cara... ...depende la época que el año en la que hagáis la receta... ...nosotros estamos poniendo por ejemplo... ...unos portobelos que son chiquititos así... ...los vamos a trocear un poco... ...pero que si queréis ponerle champiñones normales... ...le queremos poner... ...setas de cardo, setas de ostras... ...la que queráis... ...una las he troceado... ...un poquito en cuña... ...y otra vez le doy así... ...es troceada... ...simplemente un poco troceada... ...el lámina en cuña como más guste... ...si es que esto lo bonito de este plato es esto... ...un plato que lleva tantos años... ...que lleva siglos con nosotros... ...por favor... ...le podemos hacer... ...lo que queramos... ...que este plato va a perdurar... ...siempre que le respetemos... ...que no le faltemos al respeto... ...por ejemplo... ...en las harinas... ...el auténtico... ...el primero que yo comí o hice... ...no llevaba setas... ...pero en este he dicho... ...le vamos a poner un poquito de setas... ...pasa algo... ...para nada... ...creamos, innovamos... ...pero siempre dentro... ...hombre... ...respetando la receta, eh... ...cogemos... ...vamos a añadir... ...una hoja de laurel también... ...que nos va a dar un sabor muy bueno... ...nos va a aportar... ...ese aroma de típico... ...que hablamos antes de las cocinas andaluzas... ...bueno, aromas... ...y sonidos, eh... ...porque ya se están perdiendo los sonidos... ...pero... ...antes... ...yo alguna vez lo he comentado aquí... ...cuando te asomabas al patio de la casa de tu abuela... ...y escuchabas... ...tos las ventanitas abiertas y escuchabas el... ...totos las ollas de exprés... ...totas las ollitas de exprés... ...o la puchera... ...oh... ...qué maravilla, por Dios... ...pues eso... ...no se debe de perder... ...esa cocina, ese tipo de cocina no se debe de perder... ...vamos a ponerle tomate... ...están sofriéndose las verduras con la seta... El tomate se lo podéis poner o picado, o le podéis poner, si queréis, el tomate rallado, o en este caso nosotros vamos a triturarlo. Vamos a tener tomate triturado, pero natural, hecho por nosotros. Que si queréis le ponéis tomate frito, también, aunque lo compréis. Oye, que el tomate frito, que también en Andalucía hay muy buenas empresas de conserva, que hacen muy buenas elaboraciones de conserva. Vamos a disfrutar siempre de la cocina. Aquí cortamos, le quito el tallo y lo troceo un poco para ayudar a la batidora. Listo, esto fuera. El pimentón también lo dejo aquí. Platito fuera, la cocina siempre recogida y vamos a triturar. Venga, tomatito que trituramos. A mí me encanta hacer esto, ¿eh? Esto o rallado, yo lo confieso, sí que muchas veces pico tomate, pero el toquecito este que le da a la batidora no se lo damos nosotros con el cuchillo. Aplasto un poco. Ahí. Mira, Amador, voy a hacer dos cosas, mira, mira. Con una voy batiendo y con la otra voy moviendo, ¿eh? Mira qué maravilla, qué maravilla. Me acuerdo yo cuando estaba empezando a conducir, a aprender a conducir en la autoescuela, que me dice, bueno, importante, con las manos usted lleva al volante, la palanca de cambio y con los pies va cambiando de marcha, frenando y acelerando. Y yo me salió del alma. ¿Al mismo tiempo? ¿Todo? Y yo dije, pero bueno, y encima tengo que ir mirando, porque claro, si tú dices, conduzco, pero voy mirando los pies. Al mismo tiempo. Y me dijo, Mercedes creo que se llamaba, la profesora de autoescuela, me dijo, no te preocupes que al final será algo cotidiano que te saldrá. Yo me fui a mi casa, me acuerdo, llegué y le dije, padre, yo no sé si voy a sacarme el carnet, pero, oye, que me lo saqué, me lo saqué a la primera. Yo me lo saqué a la primera, en Málaga, en Málaga me lo saqué. Que me acuerdo además que estaba, estaba, estaba crecido, Amador, ese día yo estaba crecido, porque me estaba saliendo todo bien. Y ahora gira usted por aquí, giraba, ahora por ahí, giraba, para usted la cuesta, arrancaba. Iba tan crecido, llevaba al examinador en el asiento del copiloto y a la profesora de la autoescuela detrás, que me dice el examinador, lo ha hecho usted correctamente. Detenga el coche y bájese. Y me salió también, pero no quiere usted que lo aparque. Y me hizo la profesora por detrás, por este lado, claro que me cogí un pellizco. Y yo, bueno, yo me bajo ya, ya está. Estaba yo, estaba yo lanzado, estaba lanzado. Qué alegría. Es que en esa época, yo con un 18 me lo saqué, tener coche, que, hombre, la cuestión que tenía el carnet, pero no tenía el coche. Le voy a poner el pimentón y después el tomate. Tenía el carnet, pero no tenía el coche, pero bueno. Ponemos pimentón. Vamos a remover para que se esfríe el pimentón. Y tengo el tomate preparado, ya sabéis, para que no se queme el pimentón. Queremos que sepa pimentón, pero no pimentón quemado. Así, y venga. Y añadimos tomate. Muy bien. Ahora tenemos que esperar hasta que el tomate esté bien frito. Vamos dándole, lo mezclo todo bien. Como veis, no mucha cantidad de tomate, es un poquito. Le dejamos solo unos segunditos para que el tomate se vaya friendo. Y yo aprovecho y os cuento algo muy interesante. Andalucía es nuestra tierra y, como tal, nos enorgullecemos de ella. De sus playas, de sus montañas, espacios naturales, ríos, monumentos, pueblos... ...en definitiva, de la gran diversidad de nuestra maravillosa comunidad autónoma. Y para conservar su medio ambiente, podemos hacer mucho. Un pequeño gesto que entre todos cobra gran significado... ...si separamos los envases correctamente. Depositando las latas brick y los envases de plástico en el contenedor amarillo... ...y los envases de cartón y papel en el contenedor azul. Separar nuestros envases en casa y llevarlos al contenedor... ...supone una enorme ayuda para el reciclaje y cuidado de nuestra tierra. Y es que ningún aporte es pequeño, porque colaborando entre todos... ...conseguiremos mejorar nuestro entorno. Esto es un mensaje de COEMBES, la organización sin ánimo de lucro... ...que hace posible que los envases tengan una nueva vida. Gracias al poder de la colaboración, podemos hacer cosas increíbles. Orgullosos de nuestra tierra, orgullosos de reciclar. Pues ya estamos aquí. ¡Oye, oye cómo va el tomate! ¡Qué lujo, qué lujo! Insisto, sigo con el momento tortilla en la cabeza, ¿eh? Porque que tenga tomate no me echa para atrás a mí para hacer una tortilla. ¡Guau, qué pinta! Recogemos aquí y recordáis las pechugas de pollo. Nos habían servido para dar sabor a la cacerola, pero también nos van a servir en nuestras harinas. Lo que sí tenemos que hacer ahora es, esperamos, evidentemente hemos esperado que se enfrien un poco... ...vamos a cortar la pechuga a trocearla. Esto que yo estoy haciendo con pechuga, veis, está cruda por dentro, no pasa nada. Esto que yo estoy haciendo con pechuga, lo podéis hacer, imaginaros en casa si hacemos un pollo asado. Hacemos un pollo asado en casa, os sobra pollo, lo desmigáis y lo hacéis. En lugar de usar este pollo, esta pechuga de pollo, usáis el pollo desmigado. Pero me voy, vamos, más lejos. Hacemos una barbacoa y os sobra carne. O es que ha sobrado un poquito de muslo de pollo o de cordero. O nos ha sobrado cinta de lomo o chuletas de cerdo que hemos hecho. Aprovechar, siempre aprovechar esa carne. Mirad, he cortado láminas y ahora, en el otro sentido, voy cortando como dados de pollo, como tiras de pollo. Quedarían una cosa, mirad, así. ¿Veis? Tiritas de pollo. ¿Qué queréis que queden más chicos? La troceáis. Yo con esa forma me conformo. Voy a picar la otra pechuga, que tenemos dos en total. Si son muy chicas, ponéis tres, tampoco pasa nada. Pues picamos la otra pechuga y continuamos. Nada, me dais unos segundos y ya la pisco. Ya tenemos el pollo picado, las dos pechugas. Mirad, mirad, mirad. De verdad que todavía estamos a tiempo de hacer la tortilla, ¿eh? No. Vamos a añadir el pollo con todo el caldito que has soltado. Por eso lo ponía en un plato sopero. Lo ponemos ahí. Vamos a mezclar bien. Vamos a ver, mezclamos aquí. Que todos los ingredientes se integren. Vamos a cubrir con agua, pero cubrimos prácticamente, prácticamente, digo rasante. Es decir, no llenemos la cacerola de agua. Con un poquito que cubra, será suficiente. Vamos allá. Y después es importante la textura. En las orinas, al menos como me gusta a mí o como lo hago, tiene que quedar un poquito espesito, cremoso. Pero que si os gusta más espeso, ponéis menos agua y ya está. Que no hay mayor problema o lo dejáis un ratito más al fuego. Añadimos una jarra de agua. Prácticamente, ¿veis? Prácticamente este sería el punto. Lo tenemos. Cubre. Ahí. Cubre casi. Casi. Vamos. Si un cachito de pollo alarga el cuello, lo saca del agua. Es para entendernos. Y ahora lo que vamos a hacer es el ajo harina en sí. Mirad. Para el ajo harina necesitamos, para que veáis las cantidades. Bueno, lo vamos a mezclar, lo voy a mezclar en la batidora, sí. Lo podemos mezclar en la batidora o en un cuenco, en un cuenco. Para que sea más fácil. Venga. Que estáis en casa, para que lo podáis hacer en casa también. Mirad. Cogemos, por ejemplo, un cuenco y la proporción son cinco cucharadas de harina y un vaso de agua. Esa es la proporción más o menos para la cacerola. Entonces, nos cogemos. ¿Qué queréis? Doble ración. Diez cucharadas de harina y dos vasos de agua. Un vaso de agua es un cuarto de litro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y diréis, Enrique, ¿pero por qué no en gramos? Porque así, como lo he visto hace de siempre. Lo he visto hace con cucharadas. Y vasos. Que antes en muchas casas no había básculas ni balanzas digitales. Cogemos. Y vamos a añadir el vaso de agua. Vamos mezclando. Vamos mezclando. Y esto va a ser como una especie de, entenderme la expresión, como una especie de pegamento. Para que espese y se vuelva cremoso nuestras harinas. Vaso de agua fuera. Mezclo. Voy mezclando hasta que tengo el líquido bien mezcladito, sin grumo. Y no os preocupéis de tomarla si algún grumo queda porque después en la cacerola lo vais trabajando. Y si tenéis dudas, yo por si acaso siempre le suelo dar con la varilla. Si veo que me van a quedar grumos. Rebaño bien. A ver, voy a darle fuego porque eso tiene que hervir. La harina es importante. Le echamos la harina cuando esté hirviendo. ¿Veis? Ya prácticamente. Le voy a dar un poquito con la varilla. Para que ese posible grumo que pueda quedar en el fondo desaparezca. Y ya está. Cuando lo haces en mucha cantidad, lo que se hace es con la batidora. Se le da con la batidora y te quitas de problema. Pero para esta cantidad, con esto, suficiente. Ea, listo. Fuera. Pues vámonos. Mirad, está hirviendo. Mirad que pinta. Ole, ole, ole. La pechuga de pollo, por eso decía que no pasaba nada si se quedaba cruda porque se va a terminar de cocer. Es más, si la dejáis ya muy, muy cocinada, al final lo que resulta es que puede que se nos quede muy seca. Ponemos aquí. Mezclamos. Y lo único que tenemos que hacer, mirad. La harina con el agua va contagiando, va contagiando, se va extendiendo. Le tengo fuego fuerte. Lo único que vamos a hacer es ir moviendo. Con la harina, ¿veis? La harina se va calentando. ¿Veis cómo va pesando ya? No sé si se aprecia en casa. Con la espátula se va apreciando bien. El movimiento ya se va viendo como no tiene esa burbuja tan libre del agua, tan líquida. Ya le va costando trabajo hervir. Y eso es porque estás pesando. Pero eso también indica que hay que tener mucho cuidado porque se os puede agarrar. Lo único que vamos a hacer ahora es algo que no habíamos hecho. Sal. Y solo si queréis, solo si queréis, le ponéis bien de sal, que no tiene nada. Solo si queréis, como yo, un toque de pimienta. Lo dejamos al fuego. Receta fácil, sencilla, andaluza, de toda la vida, provincia de Jaén. Con buenas verduras de antequera, de un huerto social de antequera. Pues dejamos que se vaya cocinando aproximadamente 5 minutos. Dentro de 5 minutos, emplatamos y veis cómo queda ajo, harina de pollo y verduras. Añadir a la cacerola las setas troceadas, una hoja de laurel, una cucharada sopera de pimentón y los tomates triturados. Y dejamos sofreír bien el tomate. Cortar entonces las pechugas de pollo en pequeños trozos, agregarlos al guiso y cubrir con agua. Por último, disponer en un cuenco 5 cucharadas de harina y un vaso de agua. Mezclar y añadir a la cacerola. Cocinar 5 minutos removiendo para evitar que se apelmace y salpimentar. ¡Familia! Ya tenemos el ajo harina listo. Mirad qué receta. Estas son de las recetas que yo os decía antes. Hemos puesto estas verduras, hemos puesto dos pechugas de pollo, pero podéis poner una pechuga de pollo, más patatas, más verduras, lo que queráis. Lo importante es cuántas personas pueden comer de esta cacerola y de precio bastante asequible, bastante ajustado. Pues apagamos ajo harina. Simplemente tenéis que cocinarlo hasta que lo probéis y notéis que ha perdido la fuerza la harina, que no sepa harina cruda en definitiva. Una vez que lo tenemos, lo ponemos aquí y vamos a emplatar. Bien sencillo, mirad. Esto no tiene mucho misterio. Removemos bien para que caiga carne, que caigan verduras. Ahí vemos las setas. Esto está maravilloso, por favor. Y además el brillo que tiene. ¡Ole! Y esto aunque tiene harina, tiene patata, un poquito de pan, pan, puja. Tampoco pasa nada, ¿eh? Ponemos bien pollito. Venga, voy a poner un poquito de verdurita por encima, que se vea el color de la verdurita. Aquí, por ejemplo. He visto ahí un pimientito rojo y nada. Ahí. Y tenemos... ¡Uy! Y el último. Ahora lo limpio, no pasa nada. Y tenemos una receta de toda la vida. Ajo harina. Esto se hacía, o lo hacían las buenas gentes del campo. Después se hacía en las ciudades. Son recetas de estas que estarán siempre con nosotros, afortunadamente. Limpiamos bien. Y le ponemos un toquecito de color. Con verde, que te quiero verde, como la bandera de nuestra tierra. Lo ponemos ahí. Para arriba siempre. Que tenga vida. Y receta concluida. Receta terminada, sencilla y sobre todo el mejor ingrediente de todos, vuestra compañía. Que seáis muy felices, cuanto más mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!